Hola, ¿qué tal? Yo soy Baby Lock, soy luchadora profesional de la ciudad de Monterrey, Nuevo León y tengo 7 años como luchadora profesional. Los invito a que se queden a ver este video para que conozcan más sobre mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que me han contado mis papás es que desde chiquita ellos me llevaban a ver lucha, desde que yo tenía casi como 3 años, que yo recuerde. Mis papás eran y hasta ahorita son muy fanáticos de la lucha libre y ellos me cuentan que me llevaban a ciertas arenas, como la Arena El Jaguar, la Arena Solidaridad, que ahorita es la Arena José Soleimán, al Gimnasio Nuevo León, a la Monumental, entre otras arenas o lugares en donde se hacía aquí en Monterrey eventos de lucha libre. Y pues desde pequeña mis papás me llevaban a ver las funciones y fue así como yo empecé a saber o agarrar el gusto por la lucha libre. Mis ídolos de la infancia, bueno mi ídola de toda la vida siempre ha sido Princesa Sujeid porque me parece una luchadora muy completa, una luchadora muy profesional y es una persona que yo admiro demasiado, aparte de que pues también es regia y yo me inspiré mucho en yo ser luchadora o siempre, yo siempre de pequeña dije yo el día que sea luchadora yo quiero ser como ella y pues por el lado de los hombres mi ídolo siempre fue Golden Boy, desde que yo iba al Gimnasio Nuevo León era el único luchador al que yo iba a ver y pues ya de aquí de Monterrey, ya de fuera pues el Negro Navarro y Negro Casas. Cuando yo empecé a entrenar tenía como 8 años, tomé el celular de mi papá, me metía a su perfil de Facebook y le mandé mensaje a mi maestro que es Potro Jr. Lo habíamos visto como 3 semanas antes porque habíamos asistido a una función de lucha libre que había un domingo en la arena del jaguar y a él le tocó luchar ese día, entonces fue como un reencuentro porque nosotros teníamos ya años sin ir a las funciones y fue cuando yo le dije a mi papá al día siguiente que quería entrenar lucha libre y fue cuando tomé el celular, le mandé mensaje a Potro y le dije, me hice pasar por mi papá y le dije oye sabes qué, mi hija quiere tomar clases de lucha, a dónde la puedo llevar, a quién me recomiendas y ya él le dijo no sabes qué, nos vemos la próxima semana, el lunes a tal hora, en tal lugar y fue así como yo llegué al gimnasio Tauro, empecé mis entrenamientos, duré un año y medio entrenando con Potro Jr., pero por cuestiones ya de personales, él tuvo que irse a trabajar a otro lado y ya no pudo seguir entrenándome y fue así como yo llego a la arena del jaguar y le digo a Golden Boy que pues quiero seguir entrenando y seguí con mis entrenamientos en la arena del jaguar alrededor de tres semanas y fue como me hago luchadora. Bueno, mi personaje para mí la verdad lo es todo, yo decido llamarme Baby Love cuando me dicen de una semana a otra que ella iba a debutar como en luchas de exhibición, entonces yo me volví loca, busqué por todas partes un hombre pero no había ningún hombre que me llamara la atención y voy a casa de mi tío, que mi tío tiene un equipo de sonidos para eventos masivos, 15 años bodas, que se llama Baby Love Music, entonces yo le digo, oye sabes qué tío, ya voy a luchar, ya me dijeron que mandé a hacer mi traje, ya voy a luchar el próximo domingo, eso lo dije el miércoles y me dice, ¿cómo te vas a llamar? Entonces yo le digo, no, pues hasta ahorita estoy buscando un hombre porque no tengo ni la mínima idea, entonces él me dice, yo te patrocino tu primer equipo, tus botas, tu equipo completo pero llámate como mi equipo de sonidos, llámate Baby Love, entonces pues en ese tiempo ya estaba más chica, estaba más flaquita y sentía que ese personaje o ese nombre quedaba, me quedaba súper bien por mi complexión, entonces desde ahí fui, me he encargado de llevar mi nombre a lo más alto de aquí de Monterrey he tratado de que mi nombre se escuche no nada más aquí sino en diferentes ciudades como Tijuana, como muchas entre otras y pues la verdad para mí mi personaje es todo, es Baby Love me ha enseñado demasiadas cosas como persona soy una persona totalmente distinta lo que ven con la máscara a lo que yo soy en la vida real por así decirlo Baby Love es una persona súper fuerte, es una persona que no se deja de nadie y pues mi persona es totalmente distinta, soy una persona muy chillona, muy chiflada, muy... soy una persona totalmente distinta y mi personaje me ha ayudado mucho a aprender de él y a saber cómo levantarte de tantas caídas o a saber cómo salir adelante después de que tanta gente te quiera humillar Mi debut fue el 17 de agosto del 2014 en la Arena del Howard, yo subí a luchar como ballet de Lady Maravilla en esa lucha estaba Lady Flammer, estaba Dulce Canela, Erika Sotelo, Red Flammer Jr., Lady Maravilla y otros dos luchadores que la verdad no recuerdo muy bien pero para hacer mi primera lucha la verdad yo lo veía muy difícil porque pues estaba enfrentándome a luchadores que ya tenían más de 5 o 7 años en el deporte pero creo que eso me ayudó demasiado porque fueron personas muy profesionales que me ayudaron demasiado desde mis inicios Lady Maravilla, una de las personas que más me apoyó, Lady Flammer, Dulce Canela la verdad sí fue un poco difícil porque pues era mi primera lucha, yo sabía que iba a recibir un golpe pero nunca lo... me imaginé que fuera un sentimiento tan especial yo la verdad entré a la lucha y mi primera lucha fue como para ver qué se siente y nunca imaginé que fuera algo que iba a marcar mi vida y algo que nunca iba a poder dejar porque pues hasta ahorita puedo decir que la lucha libre es mi vida y creo que ha sido la mejor decisión que he tomado Sí, fue algo difícil el ser luchadora a mis 9 años de edad porque pues estaba más flaquita, más chiquita, era de una complexión muy delgada y entrenaba con... la mayoría de las personas que entrenaban conmigo eran hombres muchísimo más grandes que yo, no había una niña con la que yo pudiera practicar los movimientos entre otras cosas y pues yo cuando empecé a luchar era casi lo mismo siempre me ponían en luchas de desventaja porque pues todas mis compañeras siempre eran más grandes y pues sí fue algo difícil pero ya con el tiempo fui agarrando un poco más de cuerpo fui empaneciendo y fue algo que se pudo sobrellevar y hasta ahorita creo yo que mi cuerpo, mi peso, mi edad no ha sido un impedimento para enfrentarme a grandes luchadores Los rivales más fuertes que yo he tenido, bueno la rival más fuerte para mí y siempre lo he dicho en todas las entrevistas y cada que me hacen la pregunta siempre lo he dicho de Monterrey, la rival más fuerte para mí y con la que me he entregado al mil por ciento es Lady Flammer y pues luchadores ya con mucho tiempo de lona recorrida ya con su trayectoria y todo creo que ha sido ahí acojamada, Electroshock, Sexy Dulce, estuve por enfrentarme a Tiffany y pues no, la verdad es algo muy padre también por ejemplo haber luchado de pareja con mi ídola que es Princesa Suhey, creo que es la satisfacción más grande que yo me puedo llevar de este deporte que es luchar y enfrentarme a personas que yo de pequeña veía en la tele o decía que se siente ser como ellas entonces hasta ahorita mi rival, mi rival más fuerte ha sido Lady Flammer pero ya reconocidas, Ayako Hamada, Sexy Dulce, Electroshock, Princesa Suhey, Charlie Manson, Cuervo, entre otros Como ya lo dije mi rival más fuerte para mí ha sido Lady Flammer con ella he dado muy buenos encuentros y la gente lo ha premiado con dinero una de las luchas más fuertes que he tenido con ella fue cuando gané mi campeonato el primer campeonato que tuve, que hasta ahorita lo tengo, que es el campeonato de la empresa de LLF ella tenía el título de campeona femenil, se dieron varias luchas por el campeonato luché contra ella cuatro defensas y no pude ganárselo hasta la quinta fue cuando ya logré obtener el triunfo de ser la campeona de lucha libre femenil y pues ya el otro campeonato que tengo es de la empresa de, una empresa de Ciudad de México que se llama Indy Army Wrestling, que lo gané el año pasado en la Ciudad de México en el gimnasio del valiente, en un triangular con Lily Dark y Hera y creo que para mí han sido los logros más importantes que Baby Love ha tenido en su carrera ser doble campeona a mis 17 años, a mis 7 años de profesional la verdad que el camino no ha sido nada fácil, pero no ha sido tampoco imposible y creo que aquí está la prueba y la recompensa de tantos años que le he echado ganas lo que yo quiero dejar en la lucha libre es que mi nombre sea muy reconocido que las nuevas generaciones que vayan empezando en un día muy lejano como tomen algunos movimientos o cosas que yo hice durante mi carrera y que la gente siempre me recuerde por el buen talento y por la luchadora que siempre fue entregada arriba de un río pues como todos sabemos el camino de la lucha libre no es fácil para nadie tiene sus riesgos como todo deporte y pues yo lamentablemente sí he sufrido de algunos accidentes obvio no tan graves gracias a Dios pero sí tengo varias lesiones en mi cuerpo por ahora la más grave es una lesión en la cadera que me ha llevado a dejar de luchar por un tiempo por algunos meses, semanas, todavía no tengo un tiempo definido pero estoy ahorita en terapias porque pues la verdad vivir con una lesión en la cadera a mis 17 años no es nada fácil es algo difícil porque la verdad me gusta ser muy entregada en todas mis luchas me gusta dar todo de mí y pues creo que con una lesión no sería yo no me estaría entregando como siempre lo hago en cada lucha pues ahorita tengo casi tres años con esta lesión en la cadera por un pequeño accidente que tuve en una función de la empresa de lucha libre juvenil me tenían en una cruceta si mal no recuerdo fue hija de caronte y dejaron caer a una de mis compañeras y cayó sobre mi espalda y pues es lo que el problemita que ahorita traigo en la cadera fue un accidente y pues es lo que ahorita me ha llevado a quedar por tiempo indefinido fuera de la lucha libre la lucha libre me ha dado cosas maravillosas como conocer personas compartir un vestidor con las personas que yo admiraba con personas que yo veía en la televisión con máximas estrellas de la lucha libre de poder darme a conocer poder tener la oportunidad de llevar mi nombre a lo más alto de la lucha libre de también de considerar personas o luchadores como mi familia como mi segunda familia conocer lugares, ciudades, viajar, entre otras cosas es la mayor satisfacción y lo mejor que la lucha libre me ha dejado la lucha libre me ha quitado muchos momentos especiales con mi familia me quitó mucho tiempo de mi adolescencia yo prefería cumplir con una función con una fecha de lucha libre que ir a una fiesta con mis amigas que convivir en una pillamada también me ha quitado de pasar fechas especiales con mi familia como un 10 de mayo como un día del padre como un cumpleaños de mi mamá un día especial pero la verdad no me arrepiento y no es algo que lamente porque sé que ellos me apoyan y saben que estoy haciendo algo que disfruto demasiado creo que la afición es lo más importante que tiene la lucha aparte de los luchadores porque pues sin el público creo que ahorita en tiempos de pandemia nos hemos dado cuenta que no es lo mismo luchar con mil gentes en una arena a luchar solamente con cámaras creo que es una parte fundamental de la lucha libre muy importante y yo en especial estoy muy agradecida con toda la gente que me ha apoyado sé que hay más gente que me apoya que la que no me apoya sé que hay gente que me quiere hay más gente que me quiere y pues yo siempre voy a estar agradecida con toda la afición de Baby Love o las personas que apoyan a Baby Love porque sin ellos una servidora no sería nada he estado en varias empresas me he presentado en muchas la primera empresa que me vio crecer fue Lara & Howard he estado en Lucha Libre Femenil Evolución Lucha Libre que es de Tijuana India Army Wrestling de Ciudad de México Chaos Lucha Libre entre otras pero me gustaría mucho llegar a una triple A a un consejo y mi máximo sueño es poder llegar a la WWE y ser una de las luchadoras más reconocidas de la empresa a todas las empresas en las que me he presentado de las que he formado parte estoy muy agradecida pero en especial estoy muy agradecida con tres empresas que es Lucha Libre Femenil India Army Wrestling y Chaos Lucha Libre la verdad es que muchas gracias por confiar en Baby Love por dejar que muestre su talento en cada una de sus funciones por darme tanta proyección por darme buenas rivalidades y pues hasta que ustedes lo permitan Baby Love va a seguir trabajando para ustedes una anécdota que tengo no es tan impresionante pero me acuerdo mucho y ahorita me da risa es de que andábamos en una pequeña gira de cuatro días en San Luis Potosí iba era Sexy Pieces Ángel Dorado Union Ángel Dorado Señor El Destroyer y otros luchadores más y iba yo este y nos llevaron a un río de San Luis Potosí y entré y no sabía nadar y me estaba ahogando y entró Sexy Pieces y con su cabeza me empujó me empujó de las pompis y ese día estaba llorando pero ahorita me acuerdo y digo que andaba haciendo ahí usted me da mucha risa y dentro de esa anécdota pues terminando ese día en el río nos fuimos a quedar a un pequeño hotel de paso este y me estaban acosando me querían me estaban acosando dejémoslo ahí y Sexy Pieces me fue y me encerró a un cuarto con candado y me dijo no le abras a nadie hasta que yo venga y luego pues yo estaba bien dormida y Sexy Pieces duró como una hora tocándome el cuarto y pues como ella me dijo no le abrazo a nadie pues yo no le abrí y al último le abrí y le dije acuéstate conmigo y me dijo ay no yo no soy machorre y se acosté en el piso pero me encerró y como él me dijo no le abrazo a nadie pues yo no le abrí tampoco a él síganme para más consejos muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video pueden seguirme en mis redes sociales como Baby Love Luchadora e Instagram, Twitter, Facebook, Tik Tok y pues muchas gracias activen la campanita de las notificaciones y suscríbanse al canal de La Desnucadora TV